Hola amantes del cine canávico, tras las reñidas votaciones de estos últimos días ya tenemos un ganador, The Adwinter. Las Windyos nos han mandado un emotivo saludo cuando descubrieron que no eran los protagonistas de este capítulo. Que majos que son, ahora se lo queda a disfrutar, vamos allá. ¿Gatito? ¿Dónde estás, bigotitos? ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Bigotitos? ¿Gatito? Los ciudadanos están conmocionados. Cientos de gatitos en todo el mundo están siendo brutalmente asesinados. Esto es horrible. Sí, es una pena lo de estos gatitos, señor. No, yo me refiero a estos zapatos. No hacen juego con mis ojos. ¿No cree que ha llegado el momento de avisarlos, Adwinter, señor? Que enciendan el foco para avisarlos. Señor, ya no usamos ese método. Digamos que está sobreutilizado. Utilizaremos otros más modernos. Estamos a punto de concluir una visión de alto riego. Un poco más y... ¡Me cago en la puta! Bienvenidos, mis queridos amigos. Con todos mis respetos, señor, ¿cree que son los más adecuados para esta misión? ¿A qué te refieres? A ver, tenemos un guisante con patas, una madona de mercadillo, un robot idiota, un tuerto más salido que el pico de una plancha. ¡Ay, Omar, qué rica! Y un tipo con un escudo ridículo. ¿Qué pasa? Este escudo en la resvera tiene multitud de usos. Lo puedes usar para hacer pupita. Para nivelar la pata de la mesa. Está cojita. Para echarte una siestica. Y si te entra mucha hambre, después de apretarte uno de estos, le das la vuelta y tienes un plato cojonudo para comerte unos buenos macarrones. Me acabo de quedar con las patas vueltas. ¡Gatito! ¿Dónde estás, bigotitos? ¡Lasaña! Hola, princesa. Soy el gato con botas y tal. ¡Thundercats home! ¡Gatito! 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 ¡Gatito!